Una joven Que yo le gustaba y que me amaba, que me quería Yo le dije que eres muy niña, del amor no sabes nada Estás confundida, te quemé el fuego, estás engañada Deja de llamarme niña, que el amor he conocido Y en tus brazos me he soñado, con tu cuerpo he conocido El más hermoso pecado, yo sé lo que digo, yo sé lo que hago Me lo manda el corazón, y yo perdido por completo Luchando contra aquella obsesión Más me ganó el calor, de su pasión Y se formó un contraste de amor Yo le dije que eres muy niña, del amor no sabes nada Estás confundida, te quemé el fuego, estás engañada Deja de llamarme niña, que el amor he conocido Y en tus brazos me he soñado, con tu cuerpo he conocido El más hermoso pecado Yo sé lo que digo, yo sé lo que hago, me lo manda el corazón Y yo perdido por completo, luchando contra aquella obsesión Más me ganó el calor, de su pasión Y se formó un contraste de amor 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 Gracias.